Muy bien, nos está visitando en el estudio José María Caminos, que actualmente es Secretario de Gobierno de la Comuna de los Quirquinchos. Ustedes lo conocen hace mucho tiempo a través del deporte también, con los relatos, con el fútbol. Recién me tuve que ligar una charlita deportiva con mis compañeros. Pero hoy por hoy José María está caminando el Departamento Caseros, encabezando una precandidatura senador departamental por el Partido Socialista dentro de lo que es la coalición que está armando toda la primaria en la provincia de Santa Fe, en este caso en el espacio liderado por Mónica Fein y por la diputada provincial Clara García, con quien hemos estado charlando en varias oportunidades. José representa ese espacio dentro de lo que es la gran construcción que se armó opositora para, bueno, de ahí surgirá el candidato gobernador, los candidatos a diputados provinciales, el candidato senador departamental. Así que vamos a charlar un poco con él para conocer, bueno, un poco toda esta movida que tiene que ver con este compromiso que ha asumido de ser precandidato a senador departamental, representarnos a nosotros, ¿no es cierto?, de triunfar en el interno. José, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, Marcelo, buenos días a toda la televidencia, obviamente, de Chañar y la región que mira el noticiero todos los mediodías. Bueno, estás caminando caseros, un poco con el mensaje de Fein, de Clara García, quien hemos escuchado en varias oportunidades por acá, socialismo dentro de esta gran coalición que se ha armado en esta interna que se dirime en los próximos días. Sí, en esto de lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe, nosotros considerábamos que teníamos que ir por una línea progresista, si bien estas internas o estos pasos que tiene la provincia de Santa Fe, por ahí a veces no se llegan a acuerdos finales y se terminan derimando en internas, en votaciones de la sociedad, considerábamos que teníamos que tener un espacio propio, con candidatos propios, y por decisión de los compañeros del departamento, de su mayoría, me ofrecen ser candidato o precandidato, mejor dicho, a senador. Un lugar que realmente es un honor, es una alegría tremenda por el recorrido que uno viene haciendo dentro de la política partidaria. Con esta posibilidad de seguir recorriendo el departamento, lo he hecho siempre, desde que participo en política por un montón de motivos, lo he hecho por mi profesión de periodista, lo hago desde mi militancia política, también me tocó hacerlo desde la Secretaría de Gobierno de la Comuna de los Jirquinchos, un espacio que me ha brindado la posibilidad de tener trato cotidiano con todos los presidentes y presidentas comunales del departamento, en una gestión, como siempre digo, encabezada por Damián Matiusi, donde pudimos llevar a la región y a la zona una forma diferente de hacer política, donde consideramos que lo importante en estos tiempos es el diálogo, y tenemos que hacer mucho hincapié en eso, porque la sociedad en sí está muy cansada, lo que hablábamos antes fuera de cámara, esto de encontrarse a un montón de candidatos como relatores de la realidad, pero sin traer una solución, o solamente hoy en época de campaña castigar al oficialismo de turno, que termina siendo lo más fácil, ¿no? Sí. O sea, sentarse en un micrófono en campaña y hablar mal del otro candidato o candidata es lo más fácil que nos puede pasar. O sea, solamente por el hecho de ganar o perder, ¿no es cierto? Exactamente. Pero acá hay que debatir las ideas, creo que la gente aspira de los candidatos, es decir, bueno, José, sos electo candidato a senador para competir en las elecciones de septiembre, ¿cuáles son las propuestas, las ideas con respecto a caseros? Nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es el tema de transporte, tengo un equipo de trabajo donde hay expresidentes comunales, funcionarios, somos siete u ocho personas que estamos trabajando en proyectos donde hay abogados, obviamente todos del departamento casero vivimos acá y consideramos que las realidades las conocemos. Entonces estamos muy enfocados a lo que es el tema del transporte, el tema de la conectividad, el tema de rutas, caminos rurales. Lo que pasa es que también después hay que explicar a la gente que algunas cosas son de parte del legislativo y algunas partes son del ejecutivo. Ahora, nosotros tenemos la obligación como legislativo de tratar de buscar las mejores leyes para renovar lo que nos corresponde a lo que es el departamento casero. Y me refiero a esto que hablábamos antes de lo que es conectividad, de lo que es transporte. Ahora, después también tenemos que pelear el presupuesto con el gobernador de turno y junto con la Cámara de Diputados para que casero tenga la mayor cantidad de obras posible. El departamento casero y sobre todo nuestra zona aporta muchísimo en impuestos y en retenciones y tenemos que tratar de traer la mayor cantidad de obras posible a nuestra región. Nuestra región está sin cloaca, está sin agua, está sin gas, o sea, no es una realidad que no la conozcamos. Tenemos tramos de rutas rotas, tenemos un tramo de ruta que es de cuatro esquinas arteada donde está toda poseada y necesitamos el arreglo de esa ruta. Por esa ruta terminan pasando alrededor entre 300 y 400 jóvenes todos los fines de semana, entre lo que es fútbol infantil y la gente que va a los boliches bailables. Desde ahí, si a eso le ponemos la importancia de la producción, que la mayor parte de la producción de nuestra zona y de la parte de Córdoba sale por esa ruta también, hay muchas cosas para hacer. A veces hay anuncios políticos que parece que retuman más y hacemos otra cosa a pedir esos arreglos. Entonces tenemos que luchar por eso y tenemos que trabajar para eso. Necesitamos de la legislatura poder mejorar el sistema de salud con una nueva ley de salud. Hay un proyecto presentado por Claudia Balagué con una nueva ley de salud que se trabajó en toda la provincia, que se hicieron 20 reuniones donde participó toda la sociedad. También está la nueva ley de educación. Hay cosas para modificar de la legislatura que podemos hacer. Todo el mundo acá viene, yo lo escucho, lo miro, y hablan de los subsidios de los senadores. Y es una herramienta que tiene la Cámara de Senadores, esto de fortalecimiento institucional, legalmente, dada por el gobierno del Frente Progresista, el gobierno de Antonio Bonfatti. Entonces, yo no puedo venir a decir hoy que eso está mal y que no lo vamos a hacer, porque es una herramienta legal que tienen los 19 senadores y que fue otorgado por un gobierno del Frente Progresista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a través de eso? ¿Y qué proponemos nosotros? Es una mesa de diálogo entre todos los presidentes y presidentas comunales y la ciudad de Casilda, que es la única ciudad que tenemos en el departamento, sentarnos cada 15 días, armar prioridades y entre todos ver a qué institución o cuáles son las instituciones que necesitan algo más importante este mes para poder ayudarla diferente a la repartición igualitaria que se le da a todas las instituciones. Ahora, ¿es una herramienta legal? Es una herramienta legal. ¿Lo hacen todos? Lo hacen todos. Tratemos de buscarle la mejor solución. Esa es la postura nuestra. Hoy hay otras metodologías que se están usando, no estamos ni a favor ni en contra. Yo sostengo que nosotros tenemos que venir a marcar algo diferente. Estoy convencido de que no somos ni mejores ni peores. Venimos a marcar algo diferente en lo que tiene que ver con la política departamental. Bueno, José, lo que pasa en Quirquinchos se repica a todos los pueblos del departamento. Son de 13 pueblos más la ciudad cabecera, pueblos grandes que podrían llegar a ser ciudad, pero evidentemente que las realidades son las mismas. Entonces hay una mirada bastante crítica de parte tuya, sabiendo como Secretario de Gobierno, como parte de un equipo de trabajo de una comuna, que en mayor o menor medida pasa en Chañar, en Berabebú, en Arteaga, en San José de la Esquina, y en todos los pueblos, las necesidades, las prioridades, que son un poco la mirada que hacen los senadores departamentales como representantes directos de los distritos. Exactamente, exactamente. A ver, no vamos a dar una clase de civismo, ¿no? No, no. El Senado tiene una representación territorial. Pero es bueno aclararlo. Los diputados tienen una representación poblacional. Ahora, yo creo que acá lo que necesitamos es, una vez por todas, sentarnos en una mesa, vuelvo a insistir con la mesa de diálogo, porque también tienen que estar los diputados y diputadas del departamento casero, o que representen al departamento casero, y trabajar en conjunto. Porque realmente, no puede ser que en el año 2023, todavía nosotros, nuestra zona, estemos faltos de servicios. Cuando en la ruta 92, todos tienen agua, tiene gas, tiene cloaca. A ver, nosotros entendemos que tenemos 14.000 habitantes en nuestra ruta, que los pueblos nuestros son chicos, que la localidad más grande es Chañar. Pero somos habitantes del departamento casero. Tenemos el mismo derecho. Tenemos el mismo derecho que todos. Sabemos las problemáticas de la ruta 33. Y que, a veces yo, en las notas que me hacen, trato ni de tocar el tema, porque ya se ha hablado tanto de la ruta 33, que termina siendo cansador, porque nadie realmente toma la iniciativa como hay que tomarla. Aparte, no es la varita mágica. No, no, no. Para nada. Es un proceso. Es un proceso. Mirá, el otro día, sí, a memoria, pasaron 15 años de... Habríamos juntado, no te quiero mentir, entre 28 y 30.000 firmas en un momento. Una familia de Chavás termina teniendo un accidente, donde terminan falleciendo todos. Una de las personas era una compañera de trabajo mía en Casilda. Entonces salimos a juntar firmas, fuimos a transporte, fuimos a todo el lado. Y el resultado sigue siendo el mismo. O sea, son promesas, arrancan 100 metros, cortan. Bueno, estamos en otra situación. Yo creo que la gente está cansada de eso. Yo creo que hay que prometer mucho menos. Hay que demostrar con hechos. Hay que venir a sentarse, a escuchar mucho más de lo que uno puede llegar a hablar con el vecino. Creo que estamos en esa situación. Y totalmente convencidos que somos la herramienta para hacerlo. Y déjame aclarar algo. Yo estoy convencido que el partido político es la herramienta para llegar a las elecciones y es la que nos permite participar en las elecciones y ganarlas. Ahora, después del día de diciembre, nosotros pasamos a ser, como se dice, empleados del pueblo. Nosotros tenemos que defender los derechos del departamento casero. Como hoy me toca, junto a la Comisión Comunal, defender los derechos de los habitantes de los jirquinchos, el día de diciembre, si Dios quiere y la gente así lo decide, me tocará defender los derechos del departamento casero. Y ahí se terminan los colores políticos. Se vuelve a hablar de colores políticos dentro de cuatro años cuando haya otra elección. Tenemos que empezar a achicar esto que nos llevó a esta situación de país, a esta situación provincial. El otro día me preguntaban qué opinaba de las gestiones comunales. Y yo creo que el departamento casero tiene una suerte tremenda. Tiene un montón de dirigentes jóvenes, un montón de dirigentes con un compromiso a la sociedad, que han dejado de lado lo partidario, que han empezado a mirar un poco de costado lo que es la política partidaria y sí se han involucrado en los procesos y en los crecimientos de las localidades. Nosotros tenemos, aparte de una zona totalmente rica en lo que nos produce la parte agropecuaria y ganadera, tenemos un montón de industrias. Somos un departamento industrial, porque lo tenemos, porque en Chañar sabemos que hay industria, porque en Kirquincho tenemos, porque en la zona de Casilda hay, porque en la zona de Arequito hay. O sea, y nosotros hoy tenemos que buscar qué herramienta podemos armar desde la Cámara de Senadores para que esas industrias que hoy están puedan tener un crecimiento o por lo menos se puedan sostener. Después pensemos en cómo hacemos para crear más industrias, pero por lo menos busquemos la herramienta para que las que están no padezcan, no sufran. O sea, pensemos por lo menos en lo que ya está construido. No vengamos a prometer que vamos a hacer esto. No, no, por lo menos hagamos algo para sostener lo que está. Si logramos sostener lo que está, después demos el otro paso. José, yo creo que la legislatura santafecina después del 83 ha generado leyes, una cantidad tremenda de leyes a partir de las distintas legislaturas que han estado conformándola, que hay que revisarlas y seguramente habrá que adecuarlas a los tiempos que se viven. Y hay muchas herramientas que están ahí, tal vez seguramente en estado latente, que no se han ejecutado nunca y que permiten también una revisión de cómo poder llevar adelante muchas cosas a partir de la creatividad, de la innovación y de, bueno, me parece, ayornarla a los tiempos que se viven. Sin lugar a dudas, estoy totalmente convencido de lo que marcabas, Marcelo. O sea, estamos hablando de una constitución totalmente antigua, la de la provincia de Santa Fe, donde hay que hablar de una reforma constitucional. El tema es que cada vez que se habla de reforma constitucional, lo primero que sale es la reelección del gobernador. Entonces se termina opacando o queda de lado todo lo demás. Que no sería gran problema. Una reelección y se terminó el ejercicio. A ver, yo sostengo, mi postura es periodos de cuatro años en todas las categorías con una reelección. Y ahí se termina. Después te va a tu casa, hace lo que quiera, querés volver a presentarte, tenés que dejar esos cuatro años en el medio. En todas las categorías. Entonces, ahora, hablamos de autonomía municipal o comunal. Bárbaro, bien. ¿Qué herramienta le vamos a dar a las comunas? Porque a las comunas ya le tiramos el problema de la salud, el problema de la seguridad, el problema del transporte. Las comunas ya lo tienen, lo tienen que resolver. ¿Con qué herramienta? Con la de los impuestos locales. Bueno, entonces empecemos a rever esas cosas. Sentémonos a hablar en serio. Sentémonos a hablar en serio de esas cosas. Hoy las comunas, la autonomía, o sea, no tienen la autonomía, tienen los problemas. Tienen los problemas, sí. Tienen los problemas. Entonces, bueno, el tema de seguridad es un tema importante y hay que abordarlo. ¿Con qué parte económica nos vamos a encontrar de las comunas para poder hacerlo? A veces, a veces, hasta los propios senadores, a veces, yo creo que al tener un gobernador del mismo color político tuyo, es donde más obligación tenés de gestionar más cosas. Es donde más obligación tenés de gestionar más cosas. Y la política tiene que empezar a marcarse diferente de esta manera. O sea, no te puedo dar porque sos el mismo palo mío, no te doy. O sea, esta es una práctica antigua en la política. A ver, no... A ver, salvo el gobierno de Miguel Lifty, que fue de reparticiones iguales para todos, para todos, después hay que buscar en la historia de la provincia de Santa Fe algún gobernador que haya hecho lo mismo, sin castigar o sin premiar. Ahora, en algún momento hay que decirlo. En algún momento hay que sentarse y hay que hablarlo. Porque todo el mundo lo sabemos, pero nadie lo plantea. Entonces, nosotros venimos a través de esto, a través de la propuesta, a través de escuchar mucho más a las instituciones. Primero, Marcelo, porque no hace falta que la región, por lo menos nuestra parte, lo sepa. Vengo de un montón de instituciones. Yo sé lo que es hacer una apoyada para poder cambiar una puerta. Sé lo que es hacer una rifa para llegarle a pagar el sueldo a un profe. Participo de las instituciones, no vengo de otro lado, ni recorrido de dentro de las instituciones. Entonces, cuando me siento a hablar con los presidentes o los representantes de las instituciones, el otro día en Arequito, un presidente de un club me dijo, ¿qué te voy a contar de las necesidades de un club si vos sabés lo que es estar dentro de un club? Bueno, entonces, a eso es a lo que voy. Es una propuesta diferente. Es una propuesta diferente a lo que vinimos teniendo hasta ahora. Ni peor, ni mejor, una persona que ha ganado un montón de elecciones por el voto popular no se puede juzgar. No estoy en contra de eso. Por algo la gente ha elegido... A ver, vamos a poner nombre, porque parece que hablamos... Que el senador departamental actual, hace más de 20 años, casi 25, si no me equivoco, es el senador departamental, pero lo eligió la gente. No es que está ahí porque él dijo, voy a ser el senador que voy a estar 20 años en la banca. Ahora, hay 18 senadores, 19 senadores en total, y creo que el que menos hace que está en la banca hace 16. De distintos partidos. De distintos partidos políticos. No es que el problema lo tenemos en Caseno. Bueno, nosotros venimos a tratar de modificar eso. Con esto, con la reforma constitucional, con periodos de 4 años, con una sola reelección en el medio, con una ley de salud mejor, con una ley de educación mejor. ¿Por qué? Porque vivimos en el departamento, porque nos atendemos en Los Ancos, porque hacemos o hicimos nuestro estudio en todo lo que es la escuela pública, porque tenemos sobrinos, familiares, amigos que van a los lugares públicos, porque necesitamos el colectivo, porque hay un boleto educativo gratuito, pero no se puede utilizar porque no tenemos línea de colectivo, porque hay docentes que tienen que dar clase a otra escuela, y terminan rechazándolo porque no tienen combinación, no tienen movilidad, y poner un auto en la calle implica un costo hoy muy grande. Entonces, esas miradas son las que tenemos que dar. Después en la foto, en la obra, queremos salir todos. Queremos salir todos. José, te agradezco que hayas venido, seguramente nos visitarás otra vez, estamos caminando hacia la elección interna, la PASO, que va a ser en el próximo mes de julio, estamos a un mes prácticamente, bueno, un poquito menos de un mes, así que bueno, seguramente estarás nuevamente por acá. Muchas gracias Marcelo por el espacio, obviamente las veces que podamos estar y que nos inviten acá estaremos, obviamente también estamos caminando las calles, vamos a estar haciendo en estos días o la semana que viene, casa por casa en Chenet Ladeado, un compromiso que no hemos tomado con el resto de los compañeros del departamento. No es una tarea fácil esto de hacerse conocido, pero bueno, estamos convencidos y lo que me propuse del primer día junto al equipo de trabajo es disfrutar de la campaña, y es lo que estoy haciendo. No me pesa hacer kilómetros, no me pesa charlar, porque realmente es una satisfacción y una alegría muy grande en lo personal. Gracias por venir, José. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.